Cuando se muere la tarde pintando las alas robas Receme el aire en silencio y canta tu violín Todos y poquillitos guardan un bombo en el pecho Tamponeando su besito y canta tu violín Hoy estoy dentro del mar pero se me cruza el alma Cuando escucho chacarera desde tu violín Ay, siento para la vecina un pecado en el que acompaña Con el llanto sin costado que en mi corazón Que el dulce repique te ha el canto de los goyullos El incalio en marcha manda desde tu violín Y ahora ya ando y como rezo yo he visto a las crejedoras Con los ojitos cerramos oyendo el violín Deja que pasen los años que se olviden de tu canto Que siempre andaré en el aire y vivo tu violín Me insisto para la vecina un pecado en el que acompaña Con el llanto sin costado que en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!